¡Hola a todos! Hoy abrimos un mix, chunda chunda, de juegos random que nos han llegado al canal. ¡Adelante, Piru! Gracias, Pacheco Fiestero y hola, Lucía. Hola, chicos, chicas. Bueno, ya habéis visto cómo está Pacheco con el chunda chunda y con los juegos random, como él dice, que nos han llegado al canal. Porque es verdad que, bueno, hacemos unboxing de juegos de editoriales, de una editorial y de otra. Pero ahora tengo un juego que yo creo que cada uno es de una editorial. Tengo unos juegos, tengo juegos de last level, tengo juegos de GDM, directamente de Restoration Games, tengo de Tammuz Games y aquí de Asmodee, ¿vale? De, no sé si tiene otro nombre, Asmodee Fantasy Flight, ya sabéis, la gente de Asmodee, de Zombie Teens, Evolución. Vale, pues vamos a empezar, va obvio con tanto juego, vamos a empezar con este, con Días de Radio, que salió hace mucho tiempo, pero era uno de esos juegos que tenía yo ganitas. Días de Radio es un juego narrativo de Alejandro Mayo Sasso y hemos aprovechado además que nos contactaron de una tienda para hacer una colaboración y pues dijimos, pues vamos a aprovechar y vamos a hacer, vamos a hacer la tienda de juegos, vamos a hacer un poco pues, enviarnos un juego y lo miramos y lo jugamos. Tenían este juego de aquí, este Días de Radio, así que hemos aprovechado, os lo hemos pedido y haremos una partidilla. Vamos a colocar también un enlace aquí a la caja del vídeo que os lleva a la tienda para que veáis quiénes son y para que podáis echarle, podáis echarle un ojillo, ¿vale? Pero bueno, vamos a abrir de momento el juego y ya nos lo iremos estudiando poquito a poco en estas navidades. Tú rola y chocolate. Tú rola y chocolate. Si es que somos iguales, somos gemelos separados al nacer y vueltos a juntar por la vida. Tenemos la misma melena y la misma altura. Y el mismo humor. Eso sobre todo. Bueno, pues aquí vemos algunos de los personajes de este juego, pues como bien comentamos en narrativo. Aquí el personaje en blanco, pues si te lo quieres dibujar. Y aquí pues tenemos los diferentes. Aquí hay más, espera. Me vuelvo loco. Los diferentes tiles. Sal, chao. Sal, chao. Sal y chao. Adiós. Eye maker. Eye maker. Vaya nombre es más curioso, ¿verdad? Eye maker. Eye maker. Toshiro. Toshiro. Apolonia, toma ya. Apolonia. Areta. Areta. Areta, sí. Areta todavía. Bueno, aquí tenemos algunas de las losetas y aquí las cartas. Atrapante. Atrapante. Qué bonito. Atrapante, en la realidad, en suspenso. Pero ya, atrapante. Pues voy a ver si puede abrir. Tiene un abre fácil. Sí, sí, lo tiene, bien. Pues eso, como os decía, vamos a hacer colaboración con los juegos. Llegarán algunas cositas por aquí. Mientras tanto, mientras vamos preparando la partida, pues sacamos este para que podáis ver un poquito lo que hay. Y iremos sacando más cosillas suyas por aquí. Y aquí está este Díaz de Radio. Aquí está. Con las diferentes cartas. Vamos a ver una de las cartas. Tienen como mucha información. Por aquí pone técnicas de interrogación. Hipnosis colectiva. Pelea por el liderazgo. La viuda del millonario. Un montón de cosas y de temas para crear nuestras historias y nuestros días de radio. Para hacer esos días de radio. Como veis, son todas las cartas del estilo, ¿vale? Con la información por los cuatro costados. Y con algunos símbolos que también nos ayudarán a hacer la partida. Vamos a dejarlo por aquí. Estoy viendo aquí porque es que... ¿Qué pasa? Bizarro pone bizarro. Común es aburrido. Porque en inglés bizarro es raro. Pero bizarro en español significa valiente. Yo creo... Igual me equivoco. Pero creo que en español no significa raro. Solo significa valiente. Pues no lo sé. Pero toda la vida estamos usando nosotros bizarro como algo raro. Claro. Porque mira, pues lo voy a buscar en la raya. Ahora a la que te hablo voy a buscar. A la que te hablo... Porque es que yo creo que es un false friend en inglés. Puede ser. Pero bueno, no. Pero bizarro... Bizarro siempre ha sido raro. Toda la vida. Diccionario panhispánico de dudas. A ver. Bizarro, bizarra. En español significa valiente, esforzado. Bien. Soy un bizarro. Claro. No es cuando se ha nacido tal. Este es en el panhispánico de dudas. Pero voy a mirar en la raya. En la raya normal. Bueno. Mientras que guardo esto aquí. Y ya tenemos esto. Vale. Pues eso es. Mientras Lucía se detiene un ratito con el móvil. Sí, es que soy un poco friki de estas cosas. Para que luego diga que no la dejamos hacer lo que quieren los vídeos. Podría decir eso. Volviendo un poco a la tienda de juegos. Pues igual. Pasad por el enlace. Echadle un ojo. Y si compréis además colaboréis con la bamborra de Pacheco. Porque parte de lo que compréis allí. De lo que gastéis. Reinvierte en nosotros. En nuestro material. Y en comprarnos más juegos. Para traerlos. Enseñarlos en el canal. Y jugar con vosotros. Seguimos con Zombie Team. Por cierto. El Unmatcher de Buffy. Que brutalísimo. Lo tenía muchas ganas. Está en inglés. ¿Vale? Lo digo porque va a haber comentario. Pues está en inglés. Voy buscándolo. Pues mira. Dice. La voz bizarro es un préstamo del italiano. Y ha tenido tradicionalmente el sentido de valiente, aguerrido o lucido o airoso. Hoy es frecuente también su uso como raro extravagante. Debido al influjo del inglés o del francés. Sentido cuya incorporación al diccionario está prevista. O sea que técnicamente todavía no es correcto usarlo. Bueno, es correcto. Todavía no está en el diccionario. O sea, sigue siendo valiente. Saludos al corrector. Bueno, pues este Zombie Teams. Que si habéis jugado al Zombie Kids. Es un poco la evolución de ese Zombie Kids. Que supone que cuando os hacéis mayores. Que a nosotros también os pasa. Pues podéis ya jugar a esta nueva versión. En la que podemos llevar a los personajes a un nivel más. Más dificultad. Un poquito más de enjundia para el juego. Veinte minutitos. Dos a cuatro jugadores. Y la verdad es que el primer Zombie Kids funcionó de la leche. Súper bien. Así que la versión Teams imaginamos que también va a ser bastante sonado. Y va a funcionar muy guay. Y volvemos a las pegatinas. Que es lo importante de este juego. Aquí tenemos el manual. Que además como veis muchas relas están sin colocar. Es un juego Legacy. Mi primer Legacy. Chispas. En el que podemos ir ganando habilidades. Y ganando, evolucionando nuestro personaje poco a poco. Y aquí en el centro están las pegatinas. Los soceos y los cerebros. Y es un personaje en silla de ruedas. O sea, guau. Puede ser el primero que vea en todo lo que llevo en la mazmorra. En un juego de mesa que yo haya visto. Yo personalmente. Yo he visto alguno más. Pero es verdad que no es habitual. Y está muy guay el trabajo de integración que hacen en algunos juegos. Mira, aquí vemos los cerebritos y las escopitas y las medallas. Que esto se lo vas pegando cuando vas haciendo las diferentes misiones. Y cada vez que llegas aquí, pones uno cuando juegas y uno cuando ganas. Cuando llegas aquí vas abriendo los diferentes sobres. Aquí vemos los personajes. Que hablaba Lucía. Que creo que es una chica de la silla de ruedas. No sé. Si es chico o chica no sabemos. Y aquí pues los tiles que se colocarán sobre el pequeño mapa. Que es con este con el que jugamos. Y aquí iremos colocando los tiles. ¿Vale? Que se llenan de zombies. Como veis esto es una fiesta zombie. Ahí está. Todo lleno de zombies. Y muy chulo, muy chulo también. Tenemos este dadito. Ahí lo tenemos. Y cuatro cajas. Imagino que las cajas serán para guardar algún tipo de elemento dentro. El lado no entra. Y que luego los jugadores tengan que ver debajo de dónde está. Tenemos aquí otro lado. Se hace el unboxing. Que el lado viene vacío. Porque saldrán pegatinas que habrá que pegarle evidentemente. Para eso va un poco el tema del legacy. Y aquí los diferentes sobres que vamos abriendo. Cuando desbloqueemos las aventuras. ¿Vale? Diez, el A, el B. El C, el D. Con el Z de Zombie Teens. Las piranas para colocar a los personajes. Que los acabamos de ver hace un ratito. Que están por aquí. ¿Vale? Y estas hojitas. Estas cartitas. Con las que empezamos a jugar. A ver, aquí está. Pues bueno, tenemos un taxi. La tregua. Viva la siesta. Siguiente. Invasión. Y asalto. Asalto. Todas las hordas de zombies que se encuentran en la casilla de alcantarilla avanzan una casilla. Bueno, pues son diferentes eventos que irán saliendo. Y como podéis imaginar, ahora mismo no hay casi nada en el juego. Empezaremos a desbloquear según nos vaya diciendo las instrucciones. Quizás tengamos que abrir primero el A, luego el B y luego el C. Y luego el D. Quizás no. Quizás vayamos por... Mira, además hay algunos sobres que son más grandes. Que tienen más material. Quizás no. Pero bueno, lo veremos. Ya sabéis que la gracia de este juego es jugarlo mucho. Y cuanto más lo juegas, más elementos puedes ir desbloqueando. Y la partida va creciendo. Y van saliendo nuevas cositas. Vamos a dejar esto por aquí. Y guardamos este Zombie Things. Que ya me ha dicho Chemi. Que le he dicho, Chemi, lo puedo abrir. Te lo puedes abrir, pero me lo preparo. No hay problema. Tú te lo preparas, Chemi. Todo para ti. Aquí lo tenemos. Este Zombie Things. Más cositas. Este me acaba de llegar ahora mismo. Acabando de llamar a la puerta. Y nos ha llegado. Mi saquito de huesos. Y la expansión del abuelo. Esto es el Invercami. De nuestra amiga Beatriz Grifol. De The Mood Games. Y es un juego musical. Un juego familiar. Que por cierto, vienen con unas bolsitas aquí pegadas. Que luego las cortamos dentro. Es un juego familiar, musical. Para jugar con los niños más pequeños de la casa. Y literalmente porque empezamos a jugar a partir de cuatro años. ¿Vale? No hay muchos juegos que trabajen a partir de esa edad. O sea, tienes que irte ya a líneas directamente más infantiles. La línea amarilla que tenía Ava, por ejemplo. Creo que es. Y este juego, pues bueno. Pues es un poco una manera de jugar en familia. Ahí tenemos aquí todos los huesos. Y además eso que tiene un... Beatriz es músico. Y al final... O música. La música es lo que suena. El músico es el que la toca. O cómo va. Pues ahí la verdad es que no lo sé. Siempre tengo duda también. Y nada, y aquí nos propone un viaje para intentar recuperar los huesos de antepasados y demás. Y el juego es para dos a cuatro viajeros y duró unos quince minutitos. Muy reducido, pues ya sabéis que los niños y las niñas no suelen aguantar mucho tiempo jugando normalmente. Al principio cuando son muy pequeñitos. Pues mira, lo primero es un puzzle. Que ya aquí ya tenemos trabajo. Madre mía, que problema nos ha metido. Pues aquí lo colocamos, el puzzle de los personajes. Que es algo divertido, porque ya de primeras ya empiezas... Antes de jugar ya... Ya tienes trabajo. Ya empiezas jugando, válgame la redundancia, ¿vale? Pues formar los personajes ya es parte del juego. ¿Vale? Que aparte por aquí está en persona y luego... Está por el otro lado. Voy a dar la vuelta bien. Los huesitos. Los huesitos, regalos y pastelitos. Aquí está. Y las diferentes fichas que se tienen que ir colocando. ¿Vale? Vas como... Como completando la persona. ¿Vale? Que chuli. ¡Ay! De calidad es muy bien también, ¿eh? Ha quedado muy bonito. Aquí está. Y no os puedo decir mucho más, porque la verdad es que no me acuerdo. Lo jugué hace mucho tiempo, lo probamos hace muchísimo, pero ya no me acuerdo. Pero algo así. Y vas montando pues tu personaje. Aquí lo veis. Ahí están. Por aquí. Están un poco pegados. Y por aquí pues la versión... La versión esquelética. Eso es. Y como no puede ser de otra manera... Unas reglas de juego. Que pues son poquita cosa. Son reglas muy sencillas. Aquí está. Pues esto es. Estas dos páginas. Que además tienen más dibujos que texto. Esto de aquí y de aquí. Y ya lo tenemos. Ahí está. Mi saquito de huesos de Tabuken. Pues muy bonito. Además la estética es muy buena. La estética es muy chuli. Le ha quedado un juego muy chulo. Vamos a dejarlo por aquí. Abrimos la expresión del abuelo. Creo que simplemente trae otro personaje. Me imagino que alguna cosita con las reglas. Y lo de musical es porque... A ver... Tampoco te lo sabría decir. Pero creo que tienes que andar cantando. O haciendo cositas mientras juegas. ¿Vale? Uh-huh. Vamos a ver por aquí. Ahí está. Las situaciones. Facilito. Y otra vez el personaje. Aquí lo tenemos. Y yo creo que te entra incluso en la misma caja. Una vez estroquelado. Casi que te entra ahí. Ahí está. Y la bolsita. Pues que nos mandan para guardar los componentes. Luego lo guardamos. Vale. Seguimos con este... Estoy dejando... Sí, estoy dejando el barco. Uy, espera. Que se desenfoca. ¿Qué pasa? Uy, por favor. Ya estamos. Este juego de Last Level Games. Y es un juego... Ahí está. De temática Party. Para pasar un buen rato. De dos a seis jugadores. Y es un juego de Javier Martínez y Lorena Gestido. Que quizás los conozcáis por el proyecto Sulkers. ¿Vale? Que han hecho vídeos para diferentes plataformas. Y que ya han hecho unos cuantos juegos. ¿Vale? Y aquí pues tenemos uno de ellos. El juego top. Ranking. El juego top. Pues bueno. Abrimos este juego top. Y nos encontramos. Por las reglas. Sencillas. O sea, también. Muy fácil. De estos juegos que te pasas más tiempo jugando que leyendo. No como otros juegos que jugamos aquí. Que nos pasamos más tiempo leyendo las reglas que jugando. Y vamos a ver qué tiene estas cartas. Ahí está. Pues aquí tenemos las diferentes categorías. Estas cartas de aquí. Y lo que haces con este juego, si no me equivoco. Es que yo te hago una pregunta. Te digo, por ejemplo. Ordena estos animales de la mordedura más potente a la menos potente. Y pues los jugadores tienen que intentar hacerlo. Tienes el tiburón toro, el gorila, el cocodrilo, el oso polar y el hipopótamo. ¿Quién crees de estos que tienen la mordedura más potente? El cocodrilo. El cocodrilo. Yo creo que el tiburón toro. Aunque los tiburones... Pues el cocodrilo, efectivamente. ¿Has visto? El cocodrilo. Y luego, a ver, ¿qué más había? Y luego... A ver, estos documentales que te tragas... Uy, es que veo muchos documentales. Y después... Siempre presumes de ello, pues a ver si merece... Y ya que quizás el hipopótamo. Yo sé que los hipopótamos pueden partir a un cocodrilo en dos. Pues hombre, pues si a mi lo que se estén dando un beso y que gane el cocodrilo... Pues el hipopótamo... Efectivamente. ¡Ey! ¡Bum! Ahí está. Ahí está. Esa Lucía que se ve en todos los documentales. Pues mira, así mientras quito cartas te dejo entretenida. Por ejemplo, aquí. Lee. Ordena a estos actores y actrices por su fecha de nacimiento de la más antigua a la más reciente. Uy, qué difícil. Angelina Jolie, Will Smith, Bruce Willis, Sandra Bullock o George Clooney. Pues a ver, George Clooney será el primero, ¿no? Yo creo que Bruce Willis... Bruce Willis es mayor. Lo que no sé Will Smith, Will Smith ya tiene los últimos años. Ya tiene sus añitos. Pues sería Bruce Willis, Will Smith quizás, Clooney, no, Bullock, Clooney y Jolie. No, Jolie... Jolie, ¿quién es el más viejo y quién es el más joven? A ver. Yo creo que podríamos decir eso y ya. Yo creo que, a ver, el más viejo yo diría que Bruce Willis, luego Will Smith, yo diría que luego Sandra Bullock, George Clooney y Angelina Jolie. Sí, yo ya he dicho que no. Es que no lo sé, no lo sé. Es que la Jolie es del 75. Bruce Willis es el... Mira, a ver si esto sí lo sabía. Sí. Ah, mira, George Clooney se me ha colado. Ay, ese George Clooney. Y aquí poniendo la edad de Sandra Bullock, pero por favor no pongan la edad de la gente. Por favor, ¿qué juego es este? ¿Qué juego es este? Ordena esta serie de la más antigua a la más reciente. Siete vidas, hospital central, cuéntame cómo pasó, anillo siete, aquí no hay quien viva. Pues de esto va el juego, bastante entretenido. Imagino, sin haberme ido las reglas, que esta carta ya te dice la categoría que tiene... Yo creo que esto es para ordenarlo. Que tú digas, pues ves esto y dices, vale, pues primero la verde, luego la roja... Ah, claro, para cada jugador, cierto. Esas son las cartas de cada jugador y tú las ordenas y dices, pues así es la... Yo creo que ha sido así. Claro, el primero verde, luego amarillo... Es verdad, tienes tu razón. Vale. Pues eso es, lista, Lucía, muy bien. ¿Lo has visto? A verlo, lo comenté, da sus frutos. Adivina todo. Hasta cómo funciona el juego. Pues muy guay este ranking, lo dejaremos por aquí también para ver. Y esta bolsita de Tamuz, de un saquito de huesosera. Y ahora vamos ya a la matcha, a este Buffy, a los vampiros. Que me he pillado en Júpiter Juegos porque no lo vi en ningún lado. Y estuve mirando a ver, estuve de hecho en Essen, buscándolo. Lo encontré súper caro. Y dije, a ver, esto tiene que estar más barato en Madrid. Y me pregunté, lo tenían. Bueno, me lo podían pedir, de hecho, más que tenerlo, me lo pidieron. Y lo he pillado allí. A ver, yo soy súper fan de Buffy, porque creo que Josh Widom tiene magia con los diálogos. Y los diálogos de Buffy son brutales. Bueno, de Buffy a lo mejor no, pero de los personajes de Buffy son brutales, de todos los de Ángel. Y aquí tenemos el Unmatch, que es un juego genial. Y que aparte los chicos de TCG Factory dijeron que no iban a traer por problemas de licencia. Que al final traer el juego de Buffy era un poquito complicado. Así que, pues bueno, pues me lo he pillado. Y aquí podemos ver que viene Buffy, que viene Spike, que viene Willow y que viene Ángel. Vamos a ver lo que trae las reglas de Buffy Vampire Slayer, que normalmente son las reglas del Unmatch, que ya conocemos. Con alguna cosita más, suele tener un par de cositas distintas a las reglas normales. Este juego es muy sencillo, tenemos partida en el canal. Pero es que es magia este juego, de verdad. Es de mis favoritos de los últimos años. Mira, puede ser Willow o Dark Willow. Vale, aquí tienes... Y Buffy puede usar a Sanders y a Giles, por lo que estoy viendo. Es que no veía la serie. Jo, pues es un seriote, de verdad. Yo, de mis series favoritas que he visto en la vida. Y fíjate que yo la empecé a ver un poco por decir, bueno, tal, no sé qué. Y me enganché fuertemente y me la tuve que volver a ver desde el principio. Aquí los diales para montarlos, ¿vale? Pues de la vida de los personajes y demás. El tablero, que imagino que tendrá sus dos caritas. Aquí está. Este parece el bronce, el sitio donde iban a tomar... Ah, no, aquí digo... Sí, aquí es el bronce donde hacían los conciertos. Y aquí al lado, pues está el cementerio. O en todos los locales. Local de moda para salir, cementerio. Si por aquí hay micrófono. Empiezas ahí y acabas en otros sitios. Para acabar, los cementerios se acaban, es verdad. Y aquí pues... Pues tenemos, seguramente sea la biblioteca o Sunnydale. El instituto Sunnydale, sí. Mira, se lo pone aquí, Sunnydale Hill. Entonces en el otro pondrá el bronce, es verdad. El bronce, mira, todavía me acuerdo. Sí, toma ya. Toma ya. Pues aquí tenemos los sitios. Y los personajes, chan-chan, que están, ya sabéis, un poco repintaícos. Con ese efecto que le dan de sombra, que quedan súper bonitos. De verdad, es que estoy gozando fuertemente. Aquí los vemos. Qué bonitos. Qué bonitos, qué bonitos. Los voy a dejar por aquí. Aquí están las fichitas, que vienen separadas. Y es que además la caja es súper bonita. Aquí tienes para Willow, aquí. Bueno, este es el compañero de Ángel. Yields y Sander para Buffy. Esta... Este creo que es para Spike. Y esta para Willow. Para poner los reales, que los vamos a dejar por aquí. Y los cuatro mazos con los que se juega. Y luego además, manovilla. Pues aquí van las piezas que se utilizan. De ojo de la caja, no hay nada. Chachana, es magia. Puede estar vacía ahí. Cuando montas... Sí, cuando montas o down. Cuando montas los diales, los dejas aquí. Y aquí están los cuatro mazos. Voy a abrir alguno para ver un poquito la dificultad. Aquí tengo Spike. Para ver un poco la dificultad del juego. Del inglés, más que del juego. Del juego ya lo digo que es fácil, pero bueno. Aquí pone Spike, melee, movimiento 2. Al principio de tu turno, puedes poner un token de sombra en un espacio adyacente a Spike o a Drusilla. Esta es su habilidad. El token de sombra. Y bueno, pues aquí el turno normal. Y aquí tenemos las cartitas. Que bueno, pues... A ver es que hay diferentes copias. Aquí te dice el nombre de copias que hay. De esta y tres. Pues aquí las vemos. Con un arte muy de cómic, por cierto. Que me estuve leyendo también de cómic de Buffy algunos. De los omnibus que salían y estaban muy guay. Ahora esto que tiene. Let's Dance. Durante el combate, si Spike o el oponente están en un espacio con una sombra de token. Puedes... Boss esta carta. Puedes... ¿Cómo se llama en esta...? El boss, ¿cómo se llama? Puedes... Boost. Sí. Potenciar. Potenciar, eso. Puedes potenciar esta carta. No me acuerdo cómo se llamaba en esta versión. En español. La palabra potenciar. Eso. Pues ahí está. O sea, ya veis que al final, pues bueno. Está en inglés, pero tampoco es un inglés tan difícil. Si habéis jugado además al juego base, ya conocéis al juego en español de 3CF, que es una maravilla. Ya conocéis cómo funciona el concepto del juego y cómo van las cartas. Con lo de durante el combate, antes de inmediato o después del combate. Que son los 3 efectos normales que se suelen resolver. Aquí. Estoy abriendo ahora a Buffy, caza vampiros. Que tiene ataque a melee, mueve 3, es rápida. Y tiene a Gilles o a Sander. Y dice... Buffy puede mover por espacios en los que hay enemigos, ¿vale? Oponentes enemigos, incluido cuando es movida por algún efecto, ¿vale? O sea, puede mover a través de personajes enemigos. Pues genial. Y aquí tenemos pues las diferentes cartas. Así no la deja la rinconada. Mira. 5 de daño. ¿Qué hace esta carta? 5 de daño. Y ya está. ¿Cuál es mi poder? Hacer 5 de daño. Y aquí elige un oponente y mira su mano, elige una carta de su mano para que la descarte. Pues bien, para ir quitándole acciones un poquito la puñeta. Muy bien. Guay. Ahí mira, los reversos también son geniales. Y cada uno es de una manera. Qué bonito. Está muy chulo, ¿sí? Sí, ahora sí estaba aquí. El reverso de Spike era esta especie de... Lo que sea. Parece un mango de un cuchillo, ¿puede ser? De un machete. Podría ser, podría ser. Es que como no he visto la serie, no sé. Ahora es un vampiro. No sé yo qué tiene que ver con los cuchillos. Pero bueno, a saber. Spike sabrá. Vale, estamos ahora con la maga, con Willow. Aquí tenemos su reverso también. Súper preciosista las cartas. Y a ver la habilidad de Willow. Ataque a distancia. Y tiene... Ah, bueno, claro. Tiene a Tara. ¿Quién va a tener si no? Cuando Willow y Tara hacen daño... De Aldamage es cuando les hacen daño, ¿no? No. No, cuando hacen daño. De Aldamage, sí. Willow se convierte en Darwilo. Al final de tu turno, si Darwilo está yacente a Tara, se vuelve a convertir en Willow. Qué guay. Es así, ¿no? De Aldamage, sí. Cuando hacen daño. Pues la verdad es que no conozco la palabra. De Ald. De Ald. Sí. De Aldamage es causa, creo. Ah, pues mira, pues... Pues creo que es eso. Cuando Willow te hará causa en daño, Willow se convierte en Darwilo. Y si al final tú no acabas de saltar, se vuelve a Willow. Pues mira qué guay. Mola, mola. Pues aquí tenemos las cartas. Y bueno, pues esta juega con eso, con estar en Darwilo. Que creo que utilizas estas cartas. Este símbolo de aquí. Y si no, simplemente usas lo de arriba. Aquí robas dos cartas y si estás en Darwilo, pues imagino que es esto. Dice, descarta las dos cartas de tu mazo. Haz tres de daño a un sidekick en tu zona, a un ayudante en tu zona. Pues genial. Veis, aquí hay las cartas más normales. Pero tiene muchas que imagino que es eso, que las utilizas si estás en Darwilo. Ahí, que saber dar. Muy bien. Por aquí, Darwilo. Y la última, vamos a abrir la de Ángel. No soy tan fan de Ángel, lo siento. Porque al final, como se acabó yendo de la serie, hacer su propia serie, que tampoco está muy mal. Porque es verdad que también me vino a cuantas temporadas. Pero a mí me molaba el rollete que tenían Buffy con Spike. Era como, a ver, esto es un Melrose Place de vampiros, pero molaba, estaba guay. Pues aquí tenemos Ángel que va con Fate, que Fate también molaba, eso pues hace muy chulo. Y dice, después, no, antes de que, no, después, Afteres, después, eso. De que Ángel o Fate ataquen, si pierdes el combate, roba una carta. Pues oye muy bien, porque al final estos mazos, el problema que tienen muchas veces son el tema de las cartas. Sí, fue daño, ¿eh? Para si nada. Que vaya toñas que mete el Ángel. Aquí los vemos. Y cuatro, madre mía. ¿Le llamaban Ángel en la serie? ¿No le llamaban Angel? Yo es que la, no me acuerdo, la vi en castellano. Bueno, no, en algunas temporadas la vi en inglés, pero cuando la vi en inglés no estaba ya él. Pero no me acuerdo. Después del combate, si pierdes el combate, recuperas una vida. Pues muy bien también. O sea, es como, bueno, te ataco, si fallo, me recupera vida. Muy bien, muy bien, muy interesante. Le daremos partiditas. Este es mi personaje realmente, porque tiene las habilidades si fallas. Este es el mío. Está claro. Está guay. Además eso, mola que cada personaje funcione de una manera. Algunos te hacen descartar cartas, otros funcionan, pues como veis, este a lo mejor si pierde hace otra cosa. Otros mueven a personajes. Cada uno tiene su idiosincrasia. Pero era un machete. No iba yo tan desencaminada. Era una espada lo que tenía. Pues era su espada, sí. Aquí será. Ah, bueno, pero este es Ángel. Sí, ¿no era Ángel? No, era Spike. Ah, era Spike. ¿Y Spike lleva algo? Es esto de aquí. Yo no sé qué será. Quizás. No lleva nada Spike. ¿Una estaca? No sabemos qué lleva Spike. ¿Qué llevas Spike? ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? Pues bueno, ponedos en los comentarios qué crees que es esto. No sabemos. Que además se ve así. De esta manera. Es el es otro. Y ya está. Luego montaré los diales y los dejo ahí metidos. Mira, aquí está Willow. Y por otro lado, Dark Willow. Hola, estos son los jueguitos que nos han llegado ya casi al final, finalizando el año. Y un montón de cosas de un montón de gente, de un montón de amigos. Sobre todo del amigo Joe Whedon. Y nada, espero que podamos jugar alguna partida en el canal. Además, Chemi también es fan, así que seguro que aún va a FI se apunta. Así que chicos, chicas, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.